Muy buenas señores, aquí estamos otra vez. No pasaron cuatro años, como me decías algunos que iban a pasar en el último vídeo. En este voy a comentar, voy a comenzar, va a ser el primero de una serie de vídeos en los que voy a comentar el tráiler del último Assassin's Creed, Assassin's Creed Valhalla. Porque a raíz de una publicación que subí en Instagram, empezasteis a comentar algunos, pues que estaba bien que se comentasen los errores y demás. Solo voy a comentar el tráiler, no voy a comentar el juego. Quiero dejar claro que es un juego que yo considero un juego de fantasía, por lo tanto no le pido rigor histórico, pero sí es cierto que mucha gente lo considera un juego histórico y mucha gente asume lo que sale en el juego como histórico. Y como nosotros estamos aquí para aprender historia, pues vamos a comentar el tráiler. Vamos allá. Bueno, pues analizando esta primera escena, vemos que está todo, pero todo prácticamente mal. En Assassin's Creed normalmente la arquitectura, a ver, aquí estamos hablando del tráiler, no estamos hablando del juego. Luego en el juego no sé lo que harán, pero en el tráiler, pues Assassin's Creed que se caracterizaba por ser muy riguroso en la arquitectura, por lo menos. Aquí parece que tiraron la casa por la ventana directamente y que están haciendo lo que les sale de los cojones. Entonces, si nos fijamos en esta escena, empezamos. Esta hacha que está aquí, que es un hacha que el tío está empleando para cortar madera, es en principio un hacha de guerra, pero es un hacha de guerra además fantástica, es un hacha de guerra de Warhammer. No sé si conocéis el mundo de fantasía de Warhammer, pues es una de las hachas que emplearían los guerreros del caos de Warhammer, por ejemplo. No es un hacha ni utilitaria, o sea, no es una herramienta y tampoco es un hacha de combate de la era vikinga, ni de ninguna era. Si seguimos analizando esta zona, este señor que está aquí con los dos niños, ¿veis lo que lleva en el brazo? ¿Eso es un brazalete de cuero o algo así? No sé muy bien lo que es. Parece una pieza de armadura de cuero, ¿no? Esto lo está utilizando para trabajar, directamente para trabajar. No utilizaría absolutamente ningún tipo de armadura, como es lógico. Pero es que además este tipo de brazaletes son fantásticos. Esto se utiliza muchísimo en el atrezo de la ambientación medieval, antigua y demás. Y es un invento que nació con el peplum y con todo este cine romano de antiguamente. Es como algo arcaizante, medievalizante. Pero sobra, sobra totalmente. Esta gente no utilizaba esos brazaletes de cuero en combate. Bueno, no podría faltar, en cualquier ambientación histórica mal hecha, los braseros. Estos braseros que aparecen a dolor en todas y absolutamente todas las películas históricas, no pintan absolutamente nada. Además están prendiendo a llama viva los braseros. Cuando se utilizaban, se utilizaban para eso, para guardar brasas calientes. Primero obviamente ardía el fuego, pero luego se mantenían las brasas, las ascuas del fuego, que calentaban un área donde había gente. Donde había gente, no estaban por ahí perdidos por el medio del pueblo. No eran para iluminar, eran para calentar. Pues tener esos fuegos, esas hogueras, al lado de estructuras de madera y de paja, era la mejor manera de montar un incendio y mandar el poblado a tomar por el culo. Lo cual me lleva al siguiente error. ¿Veis todas estas casas aquí apiladas, con segundos pisos y terceros pisos incluso? Esto no, desde luego que no. En esta época había espacio. Las casas eran pequeñas casas largas y estaban separadas. No estaban acumuladas ahí. En esa época no se construía en varios niveles. Esto que veis aquí es una longhouse, que sería una especie de casa comunal. donde vivirían los jefes y algunas familias y donde se reunía la comunidad, la granja y demás. Las granjas eran las unidades urbanísticas de la era vikinga. Estos pueblos no eran comunes. Esta acumulación de casas no eran comunes. Pero sí existían normalmente en torno a centros de comercio, puertos y demás. Las casas nunca estarían en varios niveles. Estarían más juntas, igual como se pueden ver ahí algunas casas de la derecha. Pero no estarían en varios niveles. Eso es totalmente erróneo. Las casas como esta, sí que eran las casas normales de esta época. Con tejados a dos aguas. Normalmente con techumbres de madera o de paja, que está bien representado ahí. Pero por ejemplo, si vamos a la longhouse, este hueco que hay aquí, yo diría que sobra bastante. Eso es cojonudo para que entre la corriente. No sé si tendrá otro por el otro lado, pero es cojonudo para que te entre el virujillo del invierno y que te congela hasta las pelotillas. No, estas casas tenían una chimenea, una ventana chimenea que estaba justo arriba, que ahí aparece. Aunque normalmente tendría una estructura, tenía una estructura que la tapaba. Estas estructuras laterales, yo no sé si son ventanas o qué son. Las he visto en algunas reconstrucciones de longhouses, pero normalmente he visto una solo. No cinco como hay ahí. Y esto que está aquí al fondo, a mí es lo que más me choca de todo esto, porque es algo que sobra completamente ahí. Esto que veis al fondo parece, o sea, tiene la misma estructura, la misma arquitectura, que una iglesia de madera. Una Stavkirke. Que son, obviamente, iglesias de la era cristiana, que no pintan absolutamente nada en esto, que está ambientado, si no me equivoco, en el siglo IX. Pero es que, aunque fuesen cristianos la gente de ahí, las primeras iglesias eran prácticamente como las casas de ahí. O sea, como las casas estas con tejados a dos aguas. Son iglesias que se llaman de empalizada, porque los muros parecían... Estaban formados por estacas verticales. Y no tenían absolutamente nada que ver. Ese tipo de iglesias son del siglo... En la que está inspirada esa, que creo que sé cuál es, es del siglo XIII. O sea, aunque fuesen cristianos estos, que no lo creo, estas iglesias sobran completamente. Ese edificio sobra completamente. Y bueno, si vamos a estos dos de aquí, ese parece ser el Yard, el jefe de la granja o de la unidad urbanística que hay ahí. Y lo que está al lado parece una mujer, pero que va vestida como un hombre. Las mujeres obviamente no vestían igual que hombres. Aún si asumimos que había mujeres combatientes, en su vida civil no irían como hombres. El tipo está bastante bien representado, pues lleva un kafkan, aunque un poco orientalizante a mi parecer. Está bastante bien representado. A excepción por el peinado, pues que llevan, que ya lo comentaré más adelante. Pero bueno, el resto, los pantalones, las polainas con las botas y demás, el cinturón es correcto. Y el atuendo de la mujer también, si fuera un hombre. Pero no, es una mujer. Las mujeres pues iban de este modo, ¿no? Llevaban otra vestimenta totalmente distinta. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Los próximos días, dos, tres, a lo sumo, subiré la siguiente parte. Si os gustó el vídeo, pues dadle a like, compartidlo y suscribíos. Y acordaos que también estamos en Instagram y en Facebook. Un saludo, hasta el próximo vídeo.